Acaba de finalizar el partido por Copa Sudamericana, después de 10 años América vuelve al ámbito internacional, se despide con una goleada en su estadio frente a su gente, que hoy sale muy dolea, en un global que queda 3 por 1. Vamos a escuchar un poco qué es lo que dicen los hinchas y cuál es el sentimiento de ellos. ¿Por qué cree que se pierde el partido? ¿Cambios, los cambios, la actitud qué es? No papito, la actitud de los jugadores, usted cuando los vio que hubieran metido garra, que hubieran hecho algo, no hicieron nada. Ese equipo no tiene y no hinchada en este momento, todos jugadores no sirven para... Puta mierda hermano, seguro, que Don Tulio que saque todos sus hinchas, que los mande a pie, que no les de un peso. La actitud de los jugadores, ahí no hay más que hablar, yo no sé al equipo qué le pasa, es que ya 3 partidos de equipo perdidos no aguanta. ¿Qué en cambio usted le ve a la América de la Copa Fox, que al principio del año ilusionó a este? No, así los primeros partidos y todo, pero no, así no se puede, así no se puede, la lástima era el equipo, el equipo no tiene por qué jugar así, es que es la piedra, la rabia de eso. ¿Por qué en menos de dos meses la América cambió tanto en su fútbol? La verdad, la hinchada lo ha dicho, los hinchados lo decimos, necesitamos una respuesta, Polilla, necesitamos una respuesta de los jugadores también, porque nosotros apoyamos, necesitamos la América de siempre, necesitamos la respuesta, nosotros somos los que necesitamos la respuesta. Vamos América, siempre con vos, pero necesitamos la respuesta, América, ¿qué pasa? Prácticamente 10 años para volver a un certamen internacional y se termina de esa manera, ¿qué piensan ustedes? No, la verdad, con este equipo no le ganamos a nadie, qué pena, y esta hinchada se respeta, la verdad, se le fueron las luces a Polilla y esos jugadores no tienen sangre. ¿Dónde radica el fracaso, por así llamarlo, de la Copa Fox a este América que no se ve? Sencillo, si no le hacemos un gol a nadie, no podemos ganar, y la defensa es un colador completo, entonces no pasa nada. Hay que sentir el equipo pechifrío, pechifrío, su hijo de puta, pechifrío. Siempre, 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 siempre. Pongan huevos, marica y su de puta, estamos a todos lados, a ver a América, a sufrirlo por las américas, y su de puta, aguanta las pilares. Su grande camiseta, al día a las mujeres le pagó mal, le pagó mal a América. Yo le he hecho una cosa, no le echamos la culpa a los jugadores, le faltan el huevo, a los jugadores le faltan el huevo y que Borja se vaya. Así no me lo digo y que a Kevin Ramiro le ponga a banquear, no más, después le dan huevos. Vení, 10 años para volver a un certamen internacional Vos que venís de Puerto Asís ¿Cómo te sentís? Desde el Putumayo, Puerto Asís, papi Al jugador le faltó lo que pone la gallina Y es huevos Tuvo más huevos el hincha que se metió allá Que el propio jugador ¿Podemos llamarle un papelón a esto? ¿Qué pasa en el América? No, ya es vergüenza Venimos de tres derrotas consecutivas Con nacionales, con millonarios Y Polilla está demorando con los cambios No sé qué pasa El juego es así Hay que aprender también A entender que en una se pierde En otra se gana Ellos hicieron lo que Lo que siempre hacen los equipos Para ganar Pero pues hoy no se pudo En otra oportunidad volveremos a ganar Los amistosos todos los ganamos Siempre empezamos el año bien Y al final del torneo Todos peos como siempre Peos, peos malparidos